Hola amigos, soy Alejandro Pese a la parrilla Bueno, aquí tenemos, vamos a, en esta ocasión del día de hoy Bueno, estoy en sombra, aquí tengo luz, es lo de menos Vamos a intentar hacer un disipador para esta RAM Aquí tengo la plantilla, una RAM de DR2 Con esta, no sé cómo se llamará, pero de aluminio, obvio, pero ya, digamos una barra de aluminio Por fin no, por fin no es, no sé Voy a intentar hacer un disipador No estoy seguro si funcione O logremos el objetivo, que es hacer un disipador de RAM Bueno, a continuación, nos vamos a, bueno, un especial saludo a mis fieles seguidores Que son pocos, y si sos nuevo tú, suscríbete a mi canal, por favor, apóyame Bueno, partimos Bueno, acá tenemos, le colgamos una huincha Para poder pegar la plantilla Y ahora vamos con un remen a hacer los cortes Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, acá la tenemos. Está quedando bonita. Entonces, va colocando acá. Ahí se logra ver. Vamos a ir fabricando, antes de nada. Acá le iba a hacer un agujero, pero me arrepentí. Entonces, van a quedar así los ramos. Con cuidado. Bueno. Así va ya terminada. Pero con el termopap. Y la separación aquí para que no se haga un tacto circuito. Y pintar de algún color. Este es la primera parte. Ahí tengo un pequeño error de limado. Lo voy a tratar de corregir. Y no va a quedar así, así que... Espero que les guste este disipador de acero. Aquí están. Y en el próximo video vamos a probar cómo nos queda. Si les gustó el video, suscríbanse a mi canal. Y me apoyen. Así que... Se llama el PC a la barrilla. Cocinando PC. Ahí están. Los vemos en el próximo video. Vamos a ver.